En los dos vídeos anteriores sobre las revueltas de Minneapolis que continúan ocurriendo, te mostraba pruebas de que todo ha sido armado para crear este caos y justificar la militarización de las calles. Y aunque seas de Hispanoamérica o España, deberías preocuparte porque es lo que se viene para estos pagos. Te voy a mostrar a continuación una forma divertida y entretenida de ver esto más claramente. Seguro que en algún momento de tu vida has jugado el juego de las diferencias. Te presentan dos dibujos o imágenes que a simple vista parecen idénticos pero que esconden sutiles diferencias que debes encontrar. Bueno, te traigo ahora el juego de las semejanzas. Esta es la foto que los medios masivos te muestran de Derek Chauvin, el policía que supuestamente mató a George Floyd durante el arresto. Y esta es una captura de pantalla del vídeo del arresto. Busquemos las semejanzas. A ver, los ojos son muy parecidos. La nariz también es muy similar. La boca no te sabría decir. El mentón, más somero. Y las orejas, nada para nada. Tienen distinta forma, distinto tamaño y están en distinta posición. Y la marca del cabello, no, no se parecen. Y vos, ¿encontrás semejanzas? ¿Qué te parece? ¿Será la misma persona? ¿O será que ponen distintas fotos para confundir aún más? Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.